Escuchamos de algunos fabricantes que un solo tipo de tecnología inalámbrica es correcta para todas las aplicaciones de controles en iluminación. Pero la verdad es que no hay una sola tecnología que cumpla con todas las necesidades del consumidor en iluminación y control. Esto lo podemos explicar analizando otro dispositivo inalámbrico. El dispositivo inalámbrico más popular hoy en día, el iPhone, es un dispositivo que cuenta con tres protocolos de comunicación inalámbrica diferentes. Uno, celular. Dos, Wi-Fi. Tres, Bluetooth. Cada una de estas tecnologías se ocupa de necesidades muy diferentes de comunicación. Si el gigante de la tecnología Apple hubiera incluido una sola tecnología dentro del iPhone, diríamos que no es una gran compañía. La primera tecnología es celular, excelente para largas distancias y una velocidad lenta para aplicaciones, aunque nosotros siempre trataremos de estirar la tecnología celular lo más lejos posible. ¿Alguna vez has tratado de ver un video de YouTube desde la India y lo único que consigues es el mensaje de Buffering? Lo cual quiere decir que estamos demandando demasiados datos. Aquí es cuando necesitamos de Wi-Fi. Alta velocidad en datos, pero una distancia limitada. Finalmente está la tecnología Bluetooth, para una distancia y velocidad de datos moderada, pero un buen medio para sincronizar audífonos, manos libres y otros dispositivos. Así, las tres tecnologías de comunicación inalámbrica en el iPhone atienden las necesidades que requieren. Largo alcance y baja velocidad de datos, corto alcance pero gran velocidad de datos y, por último, alcance y velocidad de datos moderado. Diferentes tecnologías para distintos retos de conectividad, no una sola para todo. De la misma manera, Acuity Brands ofrece una variedad de tecnologías para los distintos retos en control de iluminación. El sistema Roam cuenta con tecnología de largo alcance y baja velocidad, permitiendo una comunicación similar a mensajes de texto de dos vías a través del puerto principal. Este mensaje de texto es un método efectivo para comunicar que estoy trabajando correctamente. En el lado opuesto del espectro está en Wi-Fi. Diseñado para reemplazar el cableado o bien permitir el control de la iluminación en tiempo real mediante aplicaciones y Wi-Fi, requiere de una alta velocidad de respuesta, por lo que dentro de un edificio como área corta funciona muy bien. ¿Qué tal si se tuviera que crear una red en un área grande y que sea relativamente rápida? Adura puede cubrir esta necesidad mediante una red entre luminarios, sensores y otros dispositivos. La distancia entre los dispositivos es corta y la respuesta rápida permite que muchos dispositivos respondan a una sola entrada. Esto es perfecto para estacionamientos cubiertos y otras aplicaciones por el estilo. Finalmente, ¿qué tal si incorporamos un sensor a un switch de manera inalámbrica? Esta es la aplicación para RDT por sus siglas en inglés, Remote Device Technology, la cual puede cubrir necesidades con distancias cortas a baja potencia. Esta tecnología nos permite añadir un dispositivo cerca de un receptor RDT para formar una solución individual por espacio o para una habitación dentro de un hotel, uniendo de manera inalámbrica la llave del cuarto con el sistema de calefacción. Como ustedes pueden ver, Acuity Brands ofrece un amplio portafolio de tecnologías inalámbricas o protocolos de comunicación inalámbrica para diferentes aplicaciones y retos. Esta tecnología permite que Acuity Brands pueda ofrecer a sus clientes la más alta calidad en soluciones de iluminación y control. Gracias por ver el video.